Este es el segundo día de filmación, estamos en pleno rodaje. Ustedes pueden ver la locación, el lugar elegido en Villa Langostura o uno de los lugares elegidos donde se van a desarrollar la mayor cantidad de imágenes para esta película de milagros momentáler que ha recibido el apoyo del Inca. La película se llama Pozo de Aire y está basada en el libro de Guadalupe Gaona. Una historia realmente muy interesante, cuenta justamente la vida de Inés que es una fotógrafa de 35 años que está en un estado de vulnerabilidad y que empieza a recordar y a través de álbumes de fotos, de historias, empieza a recordar los lugares donde ella recorría con su madre, con su hermano y también con su padre. Pero ahí hacemos hincapié en este personaje porque es un padre ausente. La única foto que ella tiene de su padre es una foto de un lago. Entonces empieza a curiosear y a tratar de buscar información de este lugar, de los veranos que pasaban en Villa Langostura. Se ha elegido esta locación. En estos momentos se está desarrollando una escena en las afueras de esta casa que, bueno, obviamente está habitada. Estamos a algunos metros de Laguna Verde, muy cerquita de también El Mirador, en homenaje a Islas Malvinas. Y en estos momentos se está desarrollando una de las imágenes y una de las filmaciones, el rodaje en el exterior de la casa, en el patio precisamente de este lugar con vista al lago porque es justamente una foto que es muy importante para Inés, la protagonista de esta historia, que, bueno, quiere recorrer toda su infancia y a través de una foto que ella ve con su padre, que es la única foto que tiene, empieza la historia. Realmente muy interesante, un padre ausente, un estado bastante vulnerable, la de la protagonista, esta fotógrafa de 35 años, que empieza a recorrer sus veranos en el sur, precisamente en Villa Langostura. Por eso la locación, por eso el lugar, por eso la vista al lago, por eso se van a desarrollar la semana que viene imágenes que, bueno, van entre lo diurno y lo nocturno, ¿no? Anoche comenzó el rodaje de esta película que se llama Pozo de Aire. Nosotros tenemos la posibilidad de mostrarles a ustedes cuál es la locación principal. Se va a mostrar casi toda Villa Langostura en esta producción de Milagros Momentaler, que no es la única, no es la primera, ya ha hecho otras películas. Y en este caso, bueno, tenemos el rodaje de esta película Pozo de Aire en Villa Langostura, con un poco mostrándoles también la productora, todo lo que significa el movimiento de equipos, el catering inclusive que recién ha llegado, gente extra que también va a participar en la película, que tiene que ver con gente que vive en la localidad. La productora Ruda Films es la encargada de la locación y de la filmación de todas las imágenes en nuestra localidad. Ustedes pueden ver el despliegue, que recién empieza, ¿no? Porque esto va a ser bastante común en las próximas semanas. Nos comentaban recién la producción de arte de la película. Y seguramente en la próxima semana, ya cuando estén más distendidos y con un poco más de menos trabajo, cuando ya no tengan que hacer tantas escenas en el exterior, seguramente vamos a poder hablar con la directora de este proyecto, que cuenta, como les comentaba recién, la historia de una persona que vive siempre en un lugar muy encerrado, tal vez un lugar austero, pero que empieza a recorrer la historia de su pasado, la relación con su madre, con su hermano, que recorrían el bosque, recorrían el lago, recorrían estos lugares y también la historia de un padre ausente. Esa es la trama de la historia de Pozos de Aire, esta película de Milagros Momentaler, a través de la productora Rudas Films, que hoy están en Villa Langostura filmando, rodando esta película.